Qué bien que sigue con nosotros en este espacio, le damos la bienvenida a Miguel Gallego Cepeda, quien es vocero de Seguridad de Gobierno del Estado. Gracias por acompañarnos en esta mañana, Miguel. Pau, con el gusto de siempre, de verdad es un placer siempre volver a Canal 7 y sobre todo plantear contigo. Pareciera que fue ayer. Sí, exactamente. Ahora de seguridad, claro, temas muy importantes. Y específicamente sobre la Guardia Civil Estatal, que se abordó tanto el tema, el impulso desde la Federación, el impulso a nivel local desde el Ejecutivo, y que se abordó también en el ámbito legislativo, que se consolida con la participación de los cabildos y que se tiene una presentación esta semana. Sí, lo has descrito cronológicamente bastante, bastante bien. Es una idea, más que una idea, un gran proyecto como promesa de campaña del gobernador actual, Ricardo Gallardo Cardona, para poder salvaguardar la integridad física patrimonial de las y los potosinos a través de un nuevo modelo de seguridad como es la Guardia Civil. San Luis Potosí está tomando la iniciativa, está siendo el parteaguas precisamente para establecer este sistema a nivel nacional, homologado, Pau, con la Guardia Nacional, con las directrices y el trabajo y el diseño y la forma que trabaja la Guardia Nacional. ¿De qué surge, Pau, este proyecto? Y como bien lo dices, después iniciativa, ahora ya una realidad avalada por los 58 cabildos de los ayuntamientos y por supuesto por el legislativo, pues de esa necesidad de la que tanto nos hemos quejado y tanto hemos hablado en cualquier ámbito y en cualquier medio, tú y yo mismos en diferentes trincheras lo comentamos en su momento ante esa gran necesidad de respuesta y presencia de las autoridades estatales en esta materia. Vivimos años de inacción, de omisión, que hoy queremos recuperar para brindar precisamente la paz social con un modelo que no solamente es un cambio de nombre, Pau, ni es un cambio de color, un cambio de insignia, es un modelo de fondo que tendrá una coordinación muy estrecha, sobre todo con la Federación a través del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. No había atribuciones o no existían por ley atribuciones para el Estado para que luchara contra la delincuencia, sobre todo en delitos de alto impacto. La delincuencia organizada. La delincuencia organizada, pero nunca se le dijo que no. Así como se ha apoyado a los ayuntamientos, desde el día uno de la administración de Ricardo Gallardo también se apoyó a la Federación en este sentido y se le puso el pecho prácticamente a esta estrategia, a esta gran empresa que necesita San Luis Potosí. Y hoy día, por ley, bueno, estas atribuciones le corresponden ya al Estado en coordinación con Guardia Nacional y con el propio Ejército Mexicano. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo está San Luis Potosí, Miguel? Porque, o sea, todos los días sabemos de personas ejecutadas, sabemos de la operación de grupos delictivos. Entonces, cuando viene el presidente de la República, no pueden faltar otras autoridades también de seguridad y es algo que nos hace pensar que todo lo que estaba alrededor, pues ya, ya lo absorbió San Luis Potosí. ¿Así es? Bueno, San Luis Potosí tiene estas atribuciones, por supuesto. No es el hecho de que absorba toda la acción o la operación en este sentido. Insisto, es una coordinación que, si bien desde un inicio corresponde y le ha hecho frente por años el propio Ejército Mexicano, ahora con el apoyo de la Guardia Nacional y San Luis Potosí legalmente, se une a esta estrategia, se une a estos esfuerzos para poder contrarrestar los embates de la delincuencia. Vivimos una realidad que no podemos ni queremos ocultar, Pau, en el país. A fin de cuentas, México tiene un problema de inseguridad latente en el que San Luis Potosí no está exento. Pero San Luis es un punto rojo. Es un punto neurálgico y, sobre todo, ¿sabes por qué? Por la situación geográfica. Podría ser o representar un punto muy importante para organizaciones delincuenciales, precisamente para la venta, distribución, trasiego de droga y armamento. La lucha de plaza nunca lo hemos negado por algunos grupos que existen en San Luis Potosí de la delincuencia. ¿Y en qué municipio se acentúa esto, Miguel? Ese es precisamente lo más encarnizado. ¿Podemos creer que entonces la Guardia Civil va a tener una intervención más fuerte? Claro, por supuesto. Y lo hemos hecho desde el gobierno de Estado. La autora policía estatal daba precisamente respuesta y presencia en municipios, sobre todo colindantes con estados en materia de seguridad complicada, como es Zacatecas, como es el estado de Hidalgo, como es el estado de Tamaulipas. Hoy día se refuerza con el mayor número de elementos y con los vehículos tácticos, precisamente, estas zonas. Las zonas limítrofes con estados en riesgo, en cuanto a seguridad refiere, serán mucho más vistos, más focalizados, más atraídos por parte de la Guardia Civil, precisamente, para dar respuesta. Y que todavía requiere algunos agentes, no está integrada por completo. Por supuesto. Qué bueno que lo comentas, Paulina. Arrancamos la Guardia Civil con un número de 1.500 elementos. ¿Cómo llegan estos 1.500 elementos a formar parte de las filas? Hay que dejarlo muy claro. Los propios policías que formaban parte de la policía estatal migrarán o ya han migrado en un primer grupo de 1.500 a la Guardia Civil, solamente operativos, independientemente del trabajo administrativo, porque esto es un proyecto de fondo, un proyecto integral. Estos 1.500 policías no es que dejaron el uniforme azul y se pusieron el verde, sino que tuvieron que capacitarse, que prepararse durante varios meses, cumplir con los requisitos como los exámenes de control y confianza para poder formar parte de las filas de la Guardia Civil. Hay elementos hoy día que todavía no forman parte de la Guardia Civil, pero que siguen formando parte del Estado y que forman parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que antes era la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Pero, ¿qué pasa? Están en capacitación o no reunieron los requisitos o no cumplieron con los estándares en cuanto a los exámenes de control y confianza y no es que se les vaya a dar de baja o se les vaya a despedir. Se les va a capacitar o se les va a preparar y, por supuesto, con la intención de sumar esfuerzos. ¿Solamente cuando no hay un factor de riesgo, digo, en el caso de las evaluaciones de control y confianza? Sí, por supuesto. Y como antes sea, bueno, como siempre ha sido, si hay un factor de riesgo y no es apto para cumplir estas funciones, en ninguna corporación tendría que estar vigente o tendría que estar activo. Y de la misma manera, no solamente se le dice, señor, muchas gracias por venir, puede pasar a la calle, sino que se realiza un monitoreo constante de cuáles son los movimientos o qué es lo que pasa, si es que incluso existe alguna relación con organizaciones delincuenciales, que ha pasado y pasaba mucho en años anteriores. Entonces, este compromiso, Pablo, es integral, es un hecho sin precedentes, donde se dejaron de lado colores, ideales, intereses grupales o personales. En la misma presentación de la Guardia Civil pudimos dar cuenta de ello el pasado lunes y esto no es más que la suma de esfuerzos de todos los sectores de la sociedad por querer y garantizar la paz social en San Luis Potosí. Y en lo que va de esta semana, cuando se trata de delincuencia organizada, ¿qué resultados se tiene con Guardia Civil? Porque hemos notado diferentes acciones, pero que tienen que ver con otro tipo de incidentes. Sí, y no van a dejar de suceder. Este tipo de incidentes seguramente refieres a lo que también se ha dado respuesta por parte de la Guardia Civil ya ahora, como son delitos del fuero común. La proximidad social formará parte de este trabajo integral desde la Guardia Civil. La presencia, el tratar de dignificar la labor de los policías, el volver a creer y tener confianza precisamente cada uno de los elementos y las corporaciones. Te decía hace unos minutos, no le hemos sacado la vuelta a nada. La instrucción del señor gobernador Ricardo Gallardo es precisa. O sea, hay que apoyar a los municipios, hay que apoyar a los municipios, hay que apoyar a la federación, hay que apoyarla. Pero este tipo de acciones en cuanto a la prevención de delitos del fuero común también se seguirán llevando a cabo como ahora se ha visto con la presencia y con la proximidad social precisamente de elementos de la Guardia. Ahora, en las cuatro regiones del Estado, hace rato comentabas ¿qué municipios podrían estar ahora en un problema mayor? Hemos focalizado algunos sitios, por ejemplo, en la Huasteca Potosina, lo sabemos como Tamazuchale, como Tamazopo, en un determinado momento por la zona media en Cerritos y hemos acudido a través de las mesas de construcción de la paz y seguridad en San Luis Potosí para ello. ¿Y dejan a los elementos ahí? Se quedan los elementos. Aparte, hay elementos, hay elementos y se refuerza la estrategia. ¿Qué pasa y cuál es la intención de estas, ahora que refiero a las mesas de seguridad? No es ir a desayunar o a tomar café o a darse una vuelta para hacer presencia y regresarse, Pau. Esa no es la idea. Es pedir cuentas a los ayuntamientos, a los ediles, qué es lo que están haciendo. O ayudarles, porque luego no tienen ni elementos. En primer lugar eso, pedir cuentas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el estatus del municipio de la demarcación en cuanto a número de elementos, en armamento, en capacitación, en licencias oficiales colectivas, en fin, en todo esto? Sí, bueno, señores, contamos con esto. Muy bien, el Estado apoyará de esta manera, aportará de esta otra manera. ¿Cuál es el principal objetivo y cuál es la principal petición del gobernador cuando estamos, por ejemplo, ayer estuvimos en Matehuala, en la mesa de construcción de La Paz, donde hubo la presencia de Villa de La Paz, de Cedral, de Vanegas, de Real de Catorce, los presidentes municipales estuvieron ahí. El gobernador ha sido muy claro y dice, sabemos las necesidades que existen al interior, en los municipios, en sus corporaciones de seguridad, y no les estamos pidiendo que vayan y ataquen y contrarresten los efectos de la delincuencia organizada. Definitivamente no, porque no existe en muchos de los casos la capacidad. Pero si ustedes están aquí, ustedes conocen los movimientos y tienen la información. Hoy día, el Estado solicita esa colaboración, esa información, Pau, para poder actuar, precisamente desde este aparato de la Guardia Civil, en colaboración con los otros niveles de gobierno. Oye, Miguel, ¿y la capacitación va a ser constante? Le preguntamos también, porque queremos saber si se está empezando con el pie derecho. Vamos a poner el ejemplo de un incidente que se dio esta semana en carretera 57, con algunos repartidores, estaban muy alarmados por la situación que se dio del asesinato de uno de sus compañeros. Y si bien sabemos que no se admite un bloqueo de las vialidades, especialmente en el ámbito federal, pues sí se tiene ahí grabado cómo es que se hizo uso de la fuerza, ¿no? Y cómo hubo golpes, hubo hasta señalamientos ahí, al menos de por medio, de que les habían robado llaves de sus unidades, entre otras cosas. Mostraban su equipo roto, celulares rotos también. Entonces, ¿esto cómo se va a abordar? Porque ahí tampoco ya no estamos hablando de la delincuencia organizada, sino ahí ya involucra incluso hasta otro tema social, ¿no?, de lo que está pasando. Sí, es muy importante. Y también te agradezco mucho que atraigas el tema. Tú estuviste ahí, Pau, estuviste presencialmente en ese punto, en ese momento. Y la instrucción también ha sido muy precisa. Se va a garantizar la seguridad, no para un grupo o para una persona, sino para toda la sociedad, para todas las y los potosinos en este estado, por parte del gobernador Ricardo Gallardo. Hubo presencia. Sabíamos que se iba a dar esta manifestación. Y es una manifestación y un derecho auténtico. Es un derecho constitucional el que los ciudadanos salgan a las calles, por supuesto, a realizar y exponer sus demandas por el bienestar que ellos consideren. Pero también es muy importante comentar que la afectación a terceros no se justifica de ninguna manera. Se hace o se tiene la presencia de la Guardia Civil en ese momento, después del anuncio de la misma manifestación. Cambian de punto, se van hacia un poco más adelante de la propia carretera 57. Inicia la presencia de motociclistas, de automovilistas, de gente a pie, para bloquear esta, como bien lo dices, importante vía de comunicación. La hora, si sabemos que cualquier hora, esta vía representa un problema de tránsito muy importante. Bueno, la hora, las situaciones climatológicas, la entrada y la salida de ediciones educativas, de trabajos, el acceso a la zona industrial, las pérdidas que en determinado momento podrían haberse presentado o que se presentaron, fueron aspectos para poder intentar un diálogo y tratar de llegar a un acuerdo formando una comisión por parte de los manifestantes. Paulina, se agotó, se agotaron todas esas instancias, siempre privilegiando los derechos humanos de los propios manifestantes, pero con toda la intención, sí, de llegar a un acuerdo y saber cuáles eran realmente las peticiones que tenían. Sabíamos que obedecían a un problema de homicidio de uno de sus compañeros de la plataforma, pero esencialmente, ¿qué es lo que pedían en ese momento? Después de agotarse por un muy buen tiempo este tipo de acciones o de intención, también es parte de las atribuciones de la Guardia Civil el uso de la fuerza. Insisto, privilegiando, hubo presencia incluso, bueno, al interior de la Corporación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, existe también el área de los derechos humanos, con presencia de personal de esta área, se realiza la detención de una sola persona. Mucho se habló de que habían sido un gran número de personas, se tuvo la detención solamente de una persona, después de que iniciaron agresiones a particulares en automóviles particulares que viajaban hacia la zona industrial o hacia algún otro punto de la ciudad. Se habían llevado a uno y después lo regresaron, ya cuando entre todos se estaban presionando, y al final sí se da la detención de una persona. Y nada más, ¿cuánto dialogaron? Porque sí llegamos al punto del distribuidor y ahí había presencia de Guardia Civil y todos como que nos fuimos juntitos, y al llegar a Carretera 57 de inmediato los... Pues ahora sí que a algunos le dirían coloquialmente el jaloneo, ¿no? Entonces, ¿el diálogo sí se dio, sí fue suficiente, sí se agotó? Sí, Pau, mira, uno de los puntos principales es este que te comento, el hecho de poder dar respuesta a todos los grupos y a todas las manifestaciones y a todas las necesidades. Había ya, cuando precisamente refieres que se trasladan, había presencia o empezaba a haber presencia ya en este punto donde llegan. Y desde un inicio, inclusive, desde el primer punto del distribuidor vial, se trata de platicar, se trata de llegar a un acuerdo sobre ello y no hay. Sí, te puedo comentar que desde el interior conocemos esta problemática y esta situación y la referencia que tenemos es que se trata de llegar a este acuerdo cuando definitivamente no hubo respuesta. Posteriormente, se retira a esta persona, se traslada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y ahí se monta una mesa de diálogo dirigida o presida por el propio fiscal, el maestro José Luis Ruiz Contreras, con la presencia del vicefiscal, con la presencia del director de Policía de Investigación, con la presencia del propio coronel Urban como comandante de la Guardia Civil y ahí sí una comisión de siete personas manifestantes. Y Pau, en esa mesa, quiero comentarte, tal vez esto no lo sepan o no se ha socializado, pero en esa mesa el grupo representante asume que se habían adelantado o se habían infringido la ley o en cuanto a las vías de comunicación y se apresuraron, esa fue la palabra. Se habían apresurado a la manifestación antes de tocar las instancias correspondientes como llegar una comisión a la propia Fiscalía General del Estado. El fiscal les da respuesta personalmente y les actualiza los datos que solamente se podrían socializar en cuanto a la investigación de este caso y se forman comisiones para estar en comunicación y continuar con la información precisamente para ellos y para todos sus compañeros, otra vez privilegiando el diálogo, privilegiando la seguridad de los manifestantes, de los presentes, incluso de sus familias. Seguía detenida la persona, se llega a un acuerdo, no se signan ningún tipo de responsabilidades hacia este mismo, puede salir sin mayor problema y también los manifestantes acuerdan desalojar las vías. Entonces, a fin de cuentas, el diálogo privilegió y no había la necesidad de bloquear ciertas calles o ciertas vías que representaron un grave problema para muchísima gente que en ese momento iba circulando. Esa era la preocupación porque decían que habían detenido a un cómplice, a un presunto cómplice. Y que las autoridades le habían dejado ir y entonces es el terror de tener más casos de asaltos, de asesinatos, seguir siendo víctimas como ya hemos tenido conocimiento de ello, pero supongo que el resultado de la investigación estará en breve y habrá alguna persona detenida. Sí, y ese es el compromiso, Paulina, es el compromiso. Esta parte corresponde a la Fiscalía General del Estado, que ha hecho una coordinación impresionante y precisa con el gobierno del Estado de San Luis Potosí con las autoridades federales. Ese es el objetivo. Seguramente muy, muy pronto habrá avances y es que surgieron varias versiones precisamente sobre ello. Cada quien de los propios manifestantes tenían versiones encontradas en cuanto al avance de las investigaciones y a las condiciones, como se dio la detención, donde lamentablemente pierde la vida esta persona por un presunto o intento de un presunto asalto. Entonces, el compromiso está hecho, por supuesto, desde el gobierno del Estado de San Luis Potosí y las corporaciones que se tengan que sumar a ello. Hoy día, la petición es que la gente pueda acercarse a las corporaciones, pueda confiar en la Guardia Civil, que para eso precisamente se está trabajando y para eso se diseñó, para volver a la paz social en San Luis Potosí, bajo dos premisas. Una, la capacitación constante de los elementos que formarán parte o forman ya parte de las filas de la Guardia Civil durante todo el año, tres o cuatro capacitaciones durante el año. Y la política, Paulina, de cero corrupción al interior de las corporaciones, que es un tema que veíamos prácticamente como pan de todos los días. Y te agradecemos por acompañarnos en esta mañana, Miguel Gallego Cepeda, vocero de Seguridad de Gobierno del Estado. Y, bueno, estaremos atentos de los resultados de todas las investigaciones, de la actuación del cuerpo de seguridad en todo San Luis Potosí, y particularmente de la Guardia Civil Estatal. Te agradezco muchísimo, yo, Paulina, y en cualquier momento, cualquier ocasión que se presente y que lo necesiten, estaré a tus órdenes. Y tenemos más en este espacio. Manténgase en la señal de Canal 7. No se despegue.